Si crees en el amor a primera vista y te conmueve un mágico atardecer Es Manizal es tu primera en la lista, aquí todos tus sueños pueden nacer Ven te invito a un café, camino a la Santander, hay tanto por hacer, no te lo puedes perder En su gente se ve, que aquí se puede creer, piensa en grande Llevo trabajando acá en la Plaza de Mercado toda la vida como escuela Y lo que más me gusta de acá es atender la clientela que viene a colaborarnos con sus compras Llevo trabajando más o menos un año Lo que más me gusta de acá es cuidar a los animales, los animales me encantan, los argentinos ¡Gracias!